El alcalde José Ignacio Landaluza, acompañado de la teniente de alcalde Susana Pérez Custodio, ha hecho entrega de los dispensadores y bidones a la Brigada Cívica Municipal formada por seis personas, todas ellas educadoras sociales que repartirán el set de materiales higiénicos a los propietarios de las mascotas. Landaluza ha señalado que esta campaña pretende dar un paso más para corregir ciertos actos incívicos y facilitar con medios la retirada de los excrementos y también de los orines de animales en la vía pública. Llevamos mucho tiempo intentando concienciar de que los propietarios de mascotas tienen que recoger las heces. Hemos hecho campañas publicitarias a través de la televisión municipal. Al final también ha habido muchas sanciones de la policía, pero no es suficiente y vamos a seguir insistiendo. Vamos a regalar para hacer esa campaña la bolsita para poder recoger las heces y también para poder echar agua con un poquito de detergente para que la orina no estropee las farolas, la orina no estropee puertas, no estropee esquinas y no ensucie. Creo que es un proyecto importante, un proyecto que nos puede servir al ayuntamiento para conocer cuáles son las principales demandas que tienen los algecireños y además darle solución a problemas que quizás por la lejanía de una barriada o porque son temas más personales no podemos conocer. Además, la Andaluz ha indicado que al tratarse de una necesidad diaria del animal, la colaboración ciudadana en este aspecto es vital para mantener un estado adecuado de higiene y limpieza en las calles. Otras funciones que realizan sus integrantes son las relativas a conocer la opinión de la ciudadanía sobre el estado de los servicios públicos y los espacios abiertos de la ciudad.